Este es el punto que también mereció el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para ser incorporado en la sesión 956. Escuchamos al asambleísta Camilo Salinas. Que esta vía, como lo indiqué en la anterior intervención, es una vía muy importante para todo el país. Son 128.8 kilómetros que se tiene que intervenir de manera urgente y que en la actualidad ni siquiera existe un plan de mantenimiento preventivo. Y que si ustedes pasan por estas vías, van a tener inclusive problemas de su vehículo que pueden estar averiados. Señora Secretaria, señorita Secretaria, por favor, yo a través de ETS informé un video para que pueda ser publicado. Tenga la bondad, señor Presidente, autoríceme. Proceda, autorizado. Proceda, señorita Prosecretaria. Por favor, Tix, proceda. La E25, estamos trabajando para ya empezar el siguiente mes. La E25, que es la carretera que mueve el 50% de las exportaciones del país. En la provincia de Los Ríos tenemos planificado el proyecto Buena Fe, Babaoyo, Wuhan. Vamos a intervenir con obra pública en el reafaltado y señalización de los 128 kilómetros. Wuhan, Babaoyo, Babaoyo, Buena Fe. Lamentablemente, el tramo entre Babaoyo y San Juan va a ser ampliado a cuatro carriles completamente. Una vez más, la vía E25 se tiñe de sangre. Esta vez en el tramo Pueblo Viejo-Ventanas, en la conocida curva de la muerte, tres personas perdieron la vida. Cajas de banano, madera y otros productos, pitahaya, que se van a viajar a otros países. Entonces, se cae, se cae el negocio, porque lamentablemente así es como está nuestra realidad. Don Víctor salió de madrugada desde el cantón Las Naves Bolívar, rumbo a Guayaquil, con un cargamento de pitahaya. Él no pudo llegar a tiempo porque su camioneta no soportó la inundación a la altura del kilómetro 55 de la vía Babaoyo, Wuhan. El sector Las Tecas fue el escenario donde dos vehículos se impactaron frontalmente, dejando como resultado tres personas fallecidas. Fue en menos de 24 horas que se reportaron dos tragedias viales en la provincia de Los Ríos. El aparetoso Ochoa, que se dio de forma frontal entre un taxi y un automóvil particular, que finalmente terminó incendiándose tras el accidente. Presenció cómo este automóvil era arrastrado por la fuerza de la corriente de agua que atravesaba la vía Babaoyo-Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Dentro de la cabina estaba atrapado su conductor, quien luchaba para salvarse de las seguridades del vehículo. Fueron momentos de pánico y desesperación. El desbordamiento de los ríos Babaoyo-Clementil y Catarama dejaron algunos tramos de la vía E25 inundados. Los esfuerzos fueron en vano y el cinturón de seguridad impide el rescate. Finalmente el Vitara junto a su dueño fueron a parar a las profundidades. Pasaron escasos segundos y ocurrió el milagro. El sofer identificado como Julio Guerra de 74 años, oriundo de Quito, escapó de la muerte. Los sujetos armados y con llantas estaban parados en uno de los carriles del anillo vial. Con estas amenazas lograron detener la marcha de un bus de transporte público. Ahí inició la pesadilla de los pasajeros. Quienes venían detrás del micro al observar el robo decidieron girar aún en contravía. La periferia de la capital baboyense está de pique. Las casas están prácticamente llenas de agua, se han sellado sus artefactos. Jóvenes que ayudan a comprar los carros, han encontrado placas de carros. Muchas gracias compañeros asambleístas por ver. Aquí me faltó algo que para el equipo no pudimos encontrar a tiempo. Una ambulancia entre el año 2008 y 2010, así mismo perdió la pista, murió el neonato que venía de Esmeralda, neonato, los médicos y el chofer. Eso pasó también en esta provincia de Los Ríos. Hago acotación también que es importante porque los asambleístas de la provincia de Los Ríos, todos los asambleístas hicimos una solicitud el 3 de julio al ministro de Estrasplotes de Obras Públicas en donde ya el 26 de julio nos responde con lo siguiente mencionado. Dentro del proyecto vial a nivel nacional de los 7 importantes proyectos que tiene el país no se encuentra la E25 como prioridad. Esa es una respuesta que nos da el viceministro de Transporte de Obras Públicas, el ingeniero Raúl Villacrés, en el documento firmado el 26 de julio, número MTOP, DBI-T24479OF. Y que indica también, dentro de esta información, y que esto es importante, que el Presidente de la República sea asesorado por autoridades que le digan la verdad. En julio el Presidente con la voluntad de poder intervenir esta E25 que es necesario lo dijo, pero ya en agosto ni siquiera han empezado el mantenimiento preventivo y correctivo. Es más, voy a leer textualmente lo que dice el viceministro, que en el marco de lo dispuesto, en la normativa vigente de acuerdo a la fase 1 que se encuentra en el actual proyecto, el ciclo del proyecto avanza en elaboración recién del perfil. Es decir, recién está en elaboración del perfil, por lo tanto, jamás, jamás iba a empezar en el mes de agosto. Peor en estos dos meses que faltan, y de acuerdo a lo que ha dicho el Ministro de Transporte de Obras Públicas. Claro está que después de esto viene una fase 2. ¿Qué significa la fase 2? Que es la fase de lo que es directamente la actividad de lo que es la Secretaría de la Función Pública y Privada, en donde indica que el siguiente paso de la fase 2 puede demorar, textualmente lo leo, dicho estudio entre 9 meses y 2 años. Es decir, no hay nada hasta el momento para lo que es la provincia de Los Ríos. Está en fase 1. Y que es importante que se intervenga lo más pronto posible. Y hago referencia a algo también, porque dentro de lo que fue el año 2023, el 17 de noviembre, el anterior Presidente de la República le dio la competencia al prefecto de la provincia de Los Ríos para que pueda intervenir. Y el 24 de noviembre, un decreto número 29 derroga esta competencia para que el prefecto de Los Ríos pueda intervenir de manera rápida y oportuna hasta el 25. Ya van 8 meses y no tenemos ningún resultado en esta vía tan importante. Y lo principal, el Ministro de Transporte de Obras Públicas, como lo mencionó, en varios medios locales y nacionales, informó que iba a transferir un valor para que pueda darle mantenimiento preventivo y correctivo en todo este tramo, que son cerca de 100.000 kilómetros que tiene. No lo han hecho, y he hablado con el prefecto, he conversado hasta con el asambleísta, Johnny Terán, que es la provincia de Los Ríos, no han hecho las transferencias de acuerdo a la planificación. Y sigue habiendo accidentes de tránsito. ¿Qué esperamos? Que venga el invierno una vez más para que pueda afectar la parte productiva. Y como ustedes ven, los carros, las vías y todo este tipo de vehículos que transitan permanentemente, son más de 50.000 vehículos que transitan diariamente en esta vía. Compañeros asambleístas, es importante su apoyo, porque en esta vía transitamos todos. Y lo más pronto posible, que también el Ministro de Transporte de Obras Públicas le diga la verdad, no solamente al Presidente, le diga la verdad al país, ¿cuándo realmente va a iniciar este proyecto? No es que van a iniciar y hacen la pantomima en comunicación que se va a dar, cuando recién, de acuerdo a lo que dice el Vice Ministro, nombre lo doy, Alex Raúl Villacrés Sánchez, recién está en fase 1, según este documento, que fue respondido a todos los asambleístas de la provincia de Los Ríos. Muchas gracias, Presidente. Buenas, buenas lecciones.